Chile Creativo es el programa nacional transforma economía creativa impulsado por Corfo desde el año 2016. En Chile Creativo apoyamos iniciativas para potenciar el ecosistema creativo nacional, vinculamos a personas, empresas e instituciones para generar proyectos y encuentros, promovemos el talento nacional y la creatividad como motor de desarrollo económico y exploramos el ecosistema creativo observando tendencias, brechas y anticipando escenarios. Chile Creativo diseñó su primera hoja de ruta en el 2016 y la concluyó el año 2022. Sus iniciativas fueron implementadas y cofinanciadas entre el sector privado y el Estado mediante instrumentos de fomentos existentes o creados específicamente como parte de la misma hoja de ruta del programa. En Chile Creativo hemos trabajado en alianza con más de 150 actores públicos, privados y de la sociedad civil a nivel territorial, nacional e internacional. Junto a ellos desarrollamos proyectos que han profundizado el conocimiento e impacto del sector creativo en Chile. Por ejemplo, desde el programa ayudamos a dar vida al Observatorio Digital de Música Chilena, al Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas y al Proyecto Asociativo de Empresas de Experiencias Inversivas XR Sur, por nombrar algunos. El Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas fue creado en 2019 con el apoyo de Corfo y de Chile Creativo para desarrollar estrategias e infraestructura de vanguardia 100% dedicada a acercar la investigación, el desarrollo, la innovación tecnológica al sector creativo para propiciar proyectos que impacten, diversifiquen y fomenten la matriz productiva nacional. A la fecha Chile Creativo ha apoyado a más de 20 iniciativas estratégicas teniendo una inversión total de aproximadamente 13 mil millones de pesos. Así se ha apalancado más de 14 veces el presupuesto basal de Chile Creativo. Hoy el programa se encuentra en el proceso de diseño de una nueva hoja de ruta con el apoyo técnico y financiero de Corfo y del Banco Interamericano de Desarrollo. El diseño de esta hoja de ruta será colaborativo a través de diferentes mesas de trabajo con insumos generados en un reciente diagnóstico e incorporando las recomendaciones de expertos y expertas internacionales en la materia. Esperamos nuevamente que de este trabajo colaborativo surjan iniciativas que continúen posicionando a Chile como un polo creativo en Latinoamérica y el mundo. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias!